...propone, la cuida, Atlético Tucumán, Pereira, Bianchi, Romero que también la hace circular, Orihuela, lo marca con Echni, ganó bien Orihuela, aventura, espera, Stigarrivia, Orihuela está la máquina para Stigarrivia, y el taco viene para el gol de Ruiz Rodríguez, el ruso, Orihuela, gol, gol, gol... ...Abre, abre, gol, se viene Meli, Meli en el centro, espera Fernández, buen cierre de Orihuela otra vez. Gana la pelota Nicolás Romero, va Romero, pasa el ataque, abre la cancha, Gianni, pisa la pelota justo, mete Gianni, buena para Orihuela, va Orihuela hasta el fondo, mete al centro, está muy buena, buscaba rematar Romero en posición ofensiva. Stigarrivia, Stigarrivia, sale Barrios, anticipo de Orihuela. Pereira. La recupera ahora. Sánchez que dejaba atrás, Barrios, abre la cancha, ataca a Triético Tucumán. Qué buena acción, eh, si meten al centro, muy buena, si meten al centro, muy buena, viene al centro, está por Arquero, está por Armani, está por Armani, señoras y señores. Casi la pierde con Vegetti, siga, dijo. La cambia, Tesuri, reclaman una mano de Tesuri, eh. Sí. Cuando fue a disputar esa pelota con Vegetti, adelantó Orihuela, sigue Orihuela, cortó para Stigarrivia, muy buena esta, lo manotió rebola fuera del área. ¿Y qué tarjeta es? Arela. Oscar. Oscar Romero, la picó Romero para que se venga por allí, Advíncula, hace la córner, tiro de esquina para Boca. ¿Y la dupla? Ángela. Gómez una vez más hablando con el ayudante de campo, como antes de hacer el enroque, Gianni. Pablo Díaz. Ya domina Simón, deja corto. Cranevi. 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 Borja. Va para Nacho Fernández. Va Nacho. ¿Puedo falta? Nada. Sale Pereira. Acelera 10. Va Pereira. Diving in and clearing that ball out. Not sure if it's a different dynamic being brought by the subs, or if it's that you start to see Miramon. And of course you see the numerical superiority of Atlético Tucumán in the middle of the pitch. Only one player for El Lobo. That happened to be Alan Liscano, who ends up losing that battle. Running into walls and having to drop back again. Pereira. Gimnasio is still stuck in the middle. Yep. Another cross inside, who ends up being into the back of the net. And on goal. Espera Rondón en el área. Va Nacho. Simón. De la Cruz. De la Cruz para Nacho. La recupera Atlético Tucumán. Codón en una de sus fosas nasales. Sí. Que tiene que ver con productor. Que le sangraba un poquito. La cruzan para Orihuela. Domina Orihuela. Va contra Barinaga. Toca profundo. Buena bola. Se desprende por aquí. El centro. Otra vez para Orihuela. Atravesario. Y afuera. Por abajo Romero. Se apoya con Coronel. Orihuela. Ahora para manejarla. Sale del ruido. Orihuela que toca para Acosta. Guillermo Acosta ante la marca de Nicolás Fernández. Aparece en la escena. Y cambia de frente Pereira. Para Tesuri. Tesuri con triple R. Bien por Ruiz Rodríguez. Una de más. Rebote. Y el disparo investiga Rivia. Medio está pidiéndola Pereira. A Joaquín. No puede pidiéndola. Tremendo Atlético Tucumán. A un punto de la Sudamericana está quedando. Orihuela. El toque para Ramiro Ruiz. Orihuela y gol. Orihuela y gol. Menende, 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 Menende. Gol, 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 gol. Gol.